de Cuarto Poder. A inicio de la conferencia hablaban del tema de seguridad y cómo está Chiapas en términos general, decían, tienen buenas cifras, particularmente cuál es el diagnóstico que tiene usted en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional de la Frontera Sur y qué papel, por ejemplo, estará jugando el sureste, particularmente Chiapas en este combate al fentanilo, porque si bien es cierto es una de las entradas a nuestro país, pues desafortunadamente también es una de las entradas con el tema de droga por varias vías. Esa sería una primera pregunta, presidente. Gracias. Son cosas distintas. O sea, lo que tenemos que cuidar en la frontera sur es lo relacionado con la migración. Y cuidar significa cuidar a los migrantes que no atraviesen nuestro país, que no corran los riesgos. Primero, lo que tiene que ver con el transporte. Y yo le pido a la gente de Chiapas que nos ayuden mucho, informando cuando se enteren de que van a transportar a migrantes en trailers, porque hay muchos accidentes y se pierde la vida de migrantes. Y nos duele mucho eso, porque hay traficantes de personas, polleros, transportistas que hacen su agosto y no les importa la seguridad de los migrantes. Entonces, van 300, 400 en un trailer y hay accidentes, trailers y otro tipo de vehículos. Entonces, tenemos que cuidar eso. Esa es la instrucción que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene la Guardia Nacional y nos apoyamos mucho en los gobernadores. Nos apoya mucho el gobernador de Tabasco y desde luego el gobernador de Chiapas. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Lo otro es que al llegar al norte hay más bandas. Esto que vemos en Chiapas, de que prácticamente no hay homicidios. Rutilio, ¿tú querías decir algo sobre homicidios? Vamos, 48 horas sin homicidios, sin ningún delito de alto impacto. 48 horas en Chiapas sin homicidio. Esto para el país, 48 horas, dos días, sin un homicidio. Y me decías algo sobre la pandemia, sobre COVID. Gracias a las vacunas y a todo lo que se pide. A ver. Le agradecemos mucho al presidente de la República que nos está y nos siguen enviando las vacunas. Estamos caminando casa por casa, presidente, para atender a la población. Y desde ya cumplimos un año, el 17 de febrero de este año, cumplimos un año sin ninguna defunción por la pandemia. Y de todas las camas que tenemos, 999 camas en Chiapas para atender a los afirmos de COVID, solamente tenemos ocupada una, todas las demás están vacías. Vamos muy bien en ese sentido. Gracias, presidente. Pero yo lo que quiero informar es a la gente de que acá en el sureste y prácticamente es lo mismo Tabasco y también Oaxaca y Campeche. Yucatán es el estado del país con menos delitos. Quintana Roo también, a pesar del turismo, no hay tanto descontrol, de violencia. Sin embargo, hacia el norte tenemos problemas. Entonces, el que los migrantes atraviesen el territorio, ya en el norte, corren riesgos y tenemos que cuidarlos. Pero los migrantes no tienen que ver con el fentanilo, es otra cosa. El migrante sale por necesidad y abandona a su familia para buscarse la vida. No lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Van a buscar trabajo. El caso del tráfico de fentanilo es otra cosa. Entra por los puertos, aunque ahora ya hay más control, que no había. Por eso los puertos ya los maneja la Secretaría de Marina. Las aduanas costeras de los puertos están manejadas por la Secretaría de Marina. Todas las aduanas de la frontera las maneja la Secretaría de la Defensa. Ya hay más control, pero lo del fentanilo es más por los puertos del Pacífico y es otro tipo de actividad, vamos a decir. Es una delincuencia que se dedica a eso. No son los migrantes. Aprovechando, presidente, que hablabas del tema de migrantes, también en su momento se anunció